Estas simpsons figuras son como una historia de toys en la medalla. Hoy, en Adersit, cuartos y coches, se deshacen y se deshacen. Y bueno, paso a mostrarte mi colección de Simpsons. Que bueno, al parecer hoy el factor chino no se va a hacer presente, ¿no? Porque... ¿esto es chino? Sospecho que puede ser chino como puede ser argentino, creo. No sé muy bien cuál es la historia de cómo se hicieron juguetes acá en Argentina, pero sé que se hicieron juguetes en Argentina. En la época de los Simpsons se hacían juguetes acá en Argentina, se han hecho de Dragon Ball, de un montón de cosas. Tortugas ninja. Ya hay mucho nacional y bueno, juzgás por el material de mierda, que es como de una goma... No llegas a llantar de auto como otros juguetes, porque es como suave, pero es una... Es una goma asquerosa. Se te notan ahí grietas, ¿viste? Sí, no, y... Como que el material está grietado. Pero también es destacable que mantuvo la pintura hasta estos días, ¿no? Mantuvo una pintura que es súper industrial, se nota que parece que estuvieran pintados con aerosol. Y bueno, son graciosísimos. Son graciosísimos, están muy desproporcionados. Muy desproporcionados. Vos vas viendo la familia, decís, bueno, viene más o menos bien, ¿viste? Lo tengo violeta. Existe con los favores normales, pero no lo tengo. Lisa viene bien y de repente aparece Maggie que es un monstruo, ¿viste? Y con estas cejas que le hicieron, es increíble. Maggie es una mirada ultra perturbadora. Sí. Con este piquito en el medio, que sale para arriba. Es casi con una especie de Virgen María Barrenda. Sí. Da un poco de miedo este juguetito. Sí, Maggie da miedo. Y además, bueno, a Homero pobre no se le puede echar la culpa porque fue dibujado por alguien. Tiene ahí como que absorbió tinta y parece un homero zombie. Un homero enfermo, un homero... Echombie, hecho bosta, de la falopa, Homero. Muy hecho bosta. Adicto a algo mal. Mirá como tiene alrededor de los ojos. Sí, no, eso es lo que estaba mirando. El rostro de... Bellonki. Y sonriente encima. Marsh, en una postura de las más sensuales que se ha visto en las figuras de acción. O no. Al menos en las figuras de acción argentinas. Aparte tuvieron que recortar un poco el pelo. Como que está cortito. Es un poco más largo. Son todos como regordetes esta línea. Sí, le alargaron la quejada o la boca. Sí, para cortarle el pelo. Es gigante. Bueno, Bart, recontragordo. Con una postura muy... Muy relajada. Y encima del hecho... Relajada y bordeando ya lo... Lo... Lo chavacano, digamos. Lo... Lo atrevido, lo... Lo incitante. Es como el gordo que está parada en la esquina y le tira piropos a las minas. Con una mano muy cerca en la entrepierna. En la cual incinue... En cualquier momento se viene... Se viene de lo que no queremos. Es un Bart que usa pantalones apretados para que se note el bulto. Laio Pimp, así de chiquito. Está como ahí haciendo negocios... Manejando personas. Es que está en la posición de esta rodilla. Está como levemente más arqueada que la otra. Ah, ahí sí. Este Bart no tiene buenas intenciones. No, y está muy subido de peso. Y el hecho de que... Me encanta el hecho de que sea Violeta que le da como... Una mirada completamente perdida hacia la nada. Que lo hace mucho más duendesco. Exactamente. Más ultraente del espacio-tiempo. Sí. Es... Es... Me encanta. Me encanta. Este Bart me encanta. Lisa... Que... No sé. Tiene una postura como de que acaba de salir de catecismo. Este... Y también una cara que si bien no está perturbadora como la de Maggie... Está ahí nomás de ser. Está ahí nomás de la de Maggie. Lo que es perturbador... No sé si lo notas. Es que no tiene cuello. Claro. La cara hundida... La cabeza hundida en los hombros. Digamos que ninguno tiene cuello. En realidad. Pero la falta de cuello en este ya es notable. Y si lo pones en cierta perspectiva... Tiene tetas. ¿La ves? Ínfima. Pero sí. Es como una lisa un poco adolescente. Unas tetitas así el desarrollo. Terrible. Sí, pero... Y esa unión entre la cabeza y la espalda sin cuello... Uy. Le hace muy nervioso. Le hace... Le hace... Tiene como un look medio amenazador. Claro. Es sin duda de los más perturbadores especímenes de la colección. Sí. Y bueno. Llegamos a Maggie. Que está... Está como lavándosela el vestido. Es muy extraño el de Maggie. Sí. El de Maggie es uno de esos... Como dijimos al comienzo. Muchas preguntas. Igual pocas. Es como que al principio te shockea, pero a medida que lo mirás... Encontrás la Maggie que hay detrás de... Del juguete. Tal vez tendrían que haber hecho las cejas. Porque los Simpsons no tienen cejas. ¿Y por qué cejas hechas con tres rayitas? Porque en realidad son pestañas, pero... Ah, claro. Porque solamente las mujeres lo tienen. Bueno. Si bien en esta ocasión también tenemos una colección de cinco ejemplares. Esta vez no va... Recordemos que acá en Adersid... Estamos alimentando una teoría... De que... Había quintetos de juguetes en los 90. Que era lo más común hacer un quinteto. Una colección de cinco. Así que... Los incitamos... Los seducimos... A que... Firmen... En los comentarios... Si ustedes también... Tienen una colección... De juguetes truchos... O de juguetes de los 90, 80... Que consiste en quintetos. Así entre todos... Resolvemos esta conspiración del número 5. ¿Por qué uno pensaría... Están todos los Simpsons, pero... Y bola de nieve... Y ayudante de Santa... Son miembros de la familia, ¿no? Pero sin embargo... Son... Dos miembros... Ellos son los Simpsons. Ellos son los... Estos no son los Simpsons. Estos son los Simpsons. Bueno... Esta colección... Es bastante fácil de conseguir. Están por todos lados. Es una colección bastante común. Lo que no significa... Que... Cualquiera que le guste... Los juguetes truchos... Tiene que tener esta colección. No te va a costar nada. Estos muñequitos... Los conseguí entre... A 5 pesos. Los conseguí. Más o menos. Chicos... Estamos hablando de 2018. 2018. Hoy no te compras un Y-Majen. A 5 pesos. Bueno... Esta colección es muy fácil de conseguir. Está dando vueltas en todas las ferias. En todos lados. Al parecer se hicieron muchísimo. Lo cual no es de... Acá en Argentina... Los Simpsons son lo máximo. Y en los 90 eran lo máximo de lo máximo. Así que... De estos muñequitos va a dar dos vueltas durante un par de años. Para mí. Y vos lo podés tener en tu colección. Lo podés hacer porque salen baratísimos. Yo tengo mi amigo de hecho. A cualquiera que le guste los juguetes truchos. Los juguetes bizarros. Estas maravillas que se hacían en los 90 nada más. Tiene que tener esta colección. Por más que sea común. Hay que tenerlo. No te vas a arrepentir. Vos te agarrás... Agarrás un día... Estás así como medio... En la lona. Estás medio bajón. Y mirás esta colección y subís. Así que hay que tenerla esta colección. Así que bueno. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias otra vez para acompañarnos en nuestro tallercito. Humilde de Aderseed. Y esto fue... Aderseeds. Cuartos y coches. Getting high and watching toys. Hasta pronto. Ya. 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 Gracias por ver el video